wey qué pasa chavalera bueno pues vamos a comenzar este cuarto capítulo y último de los elfos en tristeza porque los elfos son mis preferidos ya lo sabéis y nada vamos a ver vamos a ver cómo concluye esta misión vamos a darle caña let's go muy bien vamos a construir mientras acercamos aquí a colosos que de unidades élites tengo yo por aquí empieza a mí demasiadas vale ya lo volvemos a tener voy a dejar a este héroe aquí y construyendo y con esta he dicho que acercarse con este vamos a construir el crecimiento de las gárgolas eso es y si quieren acercarse a alguien que se acerque que por mí bien ahora ya tenemos todo vamos a hacer un no parar de construir esto que me dé recursos de los buenos y se dejen de tonterías y eso yo creo que también portal de la ciudad no tengo que ir mejorando para que no me molesten los sitios vale pasamos turno no he visto nada no no construimos claro está bien seguimos mejoramos los colosos no los golems como se nota que es escravo es cabroso y aquí viene otro ya y vienen todos de aquí ok como vea este trivial siete turnos está bastante lejos todavía pues nada a ver si le podemos dar fuerza si nos centramos un poco vale tengo a comprar las asas y mejorarlos ya puedo comprar ya las las esas pero son sin actualizar así que no me mejora todavía y ahora podemos mejorar en el otro castillo los raksas los mejora construir vale y a ver si suerte y con danan podemos comprar desde aquí no podemos comprarlos no no podemos construir nada así que esta le va a dar las fuerzas aquí al padre el padre no tengo que alejarlo un poquito y ahora sí vamos a ver vamos a centrarnos puedo coger fuerzas orcas con estos lo que pasa es que ya voy muy fuerte con esta ya voy muy fuerte lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a ir con la prota con danan y vamos a hacer la quest esta la veo modesta así que vamos a ir a hacer la quest y nos la quitamos del medio el padre que se queda aquí como habíamos hablado que está a punto ya de poder comprar y el protagonista puede construir no, no pasa el día y ya pillamos todo lo mágico aquí vale, vale, vale el crecimiento de las raksasas se mejora y compramos reclutar todo toma ya vale este tiene los colosos en vez de las águidas entonces eso me va a putear pero bueno está bien tener dos élites pero hasta que no sea un poquito más fuerte paso de cogerlo de momento así tú cómo vas para darle a este alta todavía vale, no pasa nada el padre que reclute todo todo reclutado vale ya no vas en brazas hijo mío te vas a quedar cuidando del castillo y de vez en cuando este le pasará la fuerza al ser protagonista y con este vamos a hacer la quest que es esta de aquí matar a este ejército de magos este que se acerque donde quiera por casualidad tenemos algo que pasarnos por casualidad no venga un combate rápido sí, venga total vamos a perder unidades pero uff demasiadas demasiadas gente son 11, 11 y 11 vamos a combatir eso son demasiadas porque me deja vamos en la estacada a ver preferible perder los árboles árboles y algo más tendrá que caer digo yo pero es preferible eso iniciamos combate los árboles como no son de nuestra raza pero no tenemos castillos nuestros así que es preferible perder esos madre mía aún así va a ser una buena paliza no sé si yo si voy a poder salvar algo son demasiadas águilas bien aquí podemos hacer ya de las nuestras vamos a ver púas de piedra mucho mejor venir hacia mí eso es mis 300 arpías por detrás ahí me cargó tres los noles se cargó uno uno pues esto va a que meta menos vale estos de aquí se van a cargar otros dos por detrás bien uno vamos a dar este para que baje zasca y me muevo puedo atacar otra vez perfecto de uno a dos venga a ver si suerte está todo ralentizado una ay que rabia me da cuando se ralentizan venga si está ralentizado vale esto que hace en el fútbol viviente la criatura nos tiene más 10 de defensa y proporciona coberturas eso está guay pero de momento voy a darle aquí a las fuertes a ver si se centra en mí le ha puesto unas raíces eso está guay de dos a tres no puedo atacar a los otros también están ralentizados me he cargado dos bien esto ya no me hace nada toma contraataque una menos pasan el turno perfecto por las raíces eso está genial genial puedo atacar con el héroe vale vamos a bajar esos fuertes de abajo es aquí otras tres por aquí bajamos otra con los noles una las arpías que la den por detrás así queda mal dicho ¿no? pero es así otra con esta con esta vamos a hacer la pupa venga mira que rápido va dispara antes de disparar vale me muevo toma otro más dos perfecto los orcos aquí están cabreados vamos a rematar los cíclopes que las metan un toñón ya que no llegan por lo menos a distancia toma ataque tensión ataque tensión dużo sí bueno todo si está así you pero bueno hay que meter en soquí pero no is tenemos % eviden que Los hombres y animales, juntos, con la magia real de las líneas dragones. Esto está en violación de las leyes de la naturaleza. Esto es malo y tiene que ser parado. Los orcos son brutales. Perfecto. Bueno, no son de lo mismo, así que los orcos no están mejorados. Estos árboles me han servido muy bien. Los nulls. Y qué pena, los orcos, de verdad. No se pueden mejorar de alguna forma. Puedo venir con alguien. Se van. Es que 300 orcos son 300 orcos. Bueno, 260 orcos son 260 orcos. Los árboles son tan buenos como... Puedo hacer así. Y si se pierden estos, pues, qué se le va a hacer, ¿no? Pero aquí tengo otros 300 cuando los mejore. Dinero tengo, así que... Sí, José, abandonarlas. A ver, no hay otra. Vale, este héroe de aquí... No, este héroe de aquí va a ir hacia mi ciudad orca. Así que... Vamos a darnos prisa en volver. No hay un portal por aquí, ¿no? No. Porque no lo va a jorobar. Tú quédate aquí. Eso es. Defendiendo el castillo. Tú estás aquí defendiendo este de arriba. Ya, no puedo perder el de los orcos, está claro. Así que, por aquí nos vamos a meter. Y va a llegar, me cago en la leche. Va a llegar. Así que, vamos a comprar fuerzas aquí. Vamos a comprar algo por acá. Fortificaciones de nivel 2, por si vienen. Y crecen las criaturas. Y en el orco... Está todo aquí. Podemos reclutar todo y a ver si suerte se puede autodefender. Vale. Vamos a iniciar combate contra este héroe que, de nuevo, nos han quitado. Es que esto de tener 3 héroes y 3 castillos es una locura. Quieres hacer cualquier cosa y te viene uno por detrás y ale. Muy héroes. Así que nada, vamos a recuperarlo. Y yo creo que ya vamos a hacer el ataque final porque... Vamos a ver las misiones y tal, que ya hemos acabado. Que me estoy centrando más en defender que... Venga, fuera. En defender que en otra cosa. Así que... Vamos a dar caña aquí. Tú me das igual. Toma por allá. Y toma por aquí. Toma. He aprovechado para construir estos turnos que he venido en los castillos que faltaban. Y poco más. 38. 38. Es que me das igual. Totalmente. Acordas que pillamos tantos orcos en la quest anterior, así que... Es que me dan igual totalmente. Fuera. Y me complico. Cerrar. Combate rápido. Recuperamos el castillo. Bien. Y... Había comprado a este héroe. La madre glopario. Vamos a subir a estos orcos. Eso es. Ahora sí que vamos, fuertes. Bueno, ¿cómo vemos a esta héroe? En modesta. Pues chicos, vamos a por ella. No me complico más. O cogemos una semana más. Así por el ansio avivado. Vamos a coger uno más. Vamos a poner el portal de la ciudad, por favor. Eso es. Aquí. Vamos a comprar todo. Unimos. 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 Y unimos. Bien. Con este. Lo mismo. Compramos todo. Fuera. Lo unimos. Eso es. Vamos fuertes. Y... Vamos a acabar la semana rápido. Ya viene otro. Como lo sabía. ¿Sabéis lo que os digo? Que venga. Que venga y me la coja, si quiere. Que yo voy a coger aquí. Esto es lo que quería yo. Otro de estos. Un guirno. Los centauros. Los orcos. Las arpías que ya pasan de 300. Y los nols que llegan a 650. Pues nada. A ver. Este va a venir por aquí. Puedo... Voy a ir por su camino. Y los voy a reventar. Porque me están tocando las narices. O bajo con uno de mis héroes. Perfecto. Sí, sí. Me gusta más esa idea. Ahora os explico. A ver. Tenemos que ir a por esta héroe. Pues vamos. O de esta. Vamos para allá. Con este que está aquí arriba. Compramos todo de esta semana. Lo unimos. Y... Nos vamos a ir directos... De aquí... A aquí. Para que no me coja nada. Eso, eso. Tú ven. Bueno. De aquí comprar ya... Poquito. O sea, podemos hacer esto... Ah, podía haber mejorado los colosos. Luego los mejoro. No pasa nada más. Están en lava. En la base no van a hacer... No van a hacer mucho. Este está cogiendo un camino nuevo. Este va a ir por aquí. Va a ir por aquí. Y va a ir donde los sorcos seguro. Bueno. Vamos a mejorar los colosos. Venga, que os mejoro. Eso es. No están mal, eh. Dos colositos ahí. Antes de nada raro... Puedo pasarle algo desde el padre. Los cabir. No. Los cabir, no. No puedo pasarle nada. Tengo mis tres árboles. Pues nada. Tú sigue tu camino. Y tú al tuyo. Que es aquí. Tirando millas. Vamos, vamos. Más rápido. Vamos a terminar de construir. Venga, al foso. Rapidito. Anda, se ha pillado los árboles. El cabrito. Vale. Ya hemos llegado. Estos basiliscos los voy a expulsar. Y me voy a meter dentro. Y que si quiere venir, que venga. O sea. A mí ya me da igual. Ya llegamos al siguiente turno. Vamos a darle el turno. Vamos a darle el turno. Y vamos para allá. Iniciamos combate, gente. 15 colosos, eh. Que se dice pronto. 15 colosos que se dice pronto. Vamos a ver. Lucha encarnizada. A ver. Prioridades. Yo creo que las prioridades... A ver. A ver. Tranquilidad, eh. Esto van a morir con dos mis orcos. Voy a darle a estos dos con las púas. Lo tengo claro. Púas. Ahí. Boom. A dar soledad a los magos. Una cagada. Eso es una cagada. My friend. Puedo reiniciar combate, sí. Vamos a reiniciar el combate porque he empezado mal. A ver. Los árboles los voy a tirar ahí a saco porque ya voy teniendo los colosos, así que... Toma. Vale. Mi turno. Ahora sí. Vamos a ver. La puer de piedra. Toma. Mejor. Vamos a matar estas que nos van a reventar. Lo que menos... Me va quitando de 10 en 10, que no es tontería. Atacamos y nos movemos. Aquí atrás. Madre mía, qué leñazo. Vale. Los gnolls. Que se vayan cargando los magos, que estos van a hacer daño en área. Y contra menos hagan mejor. Bien. Los orcos. Esto es lo que quería ver yo. De 1 a 3. De 1 a 3. Contraataque, sí. Vamos a darle a los colosos. Y luego nos acercamos a los magos. Juter. O los colosos. La madre que los parió. Se encargó... Uf. Un árbol. Vamos a darle a las águilas. Hay raíces. Vamos, grandullones. Meterlas bien. 27. Tengo más cíclopes que que vamos. Bien. Los givers. Nos voy a atacar primero con esta. A ver qué podemos liar por aquí. Vamos a ver. Las de Jhin. Podemos darle a los colosos. Tenemos que bajarnos las criaturas. El líder. 1, 2, 3. Así que no atacan de lejos. Por lo menos están puteados. Un tornillo más por lo menos. Con estas. A los raksasas. Me han... Me han cortado el paso ahí. A los ocho gotitanes. Bien. Voy haciendo daño ahí en área. Quítame los magos. Como bajan, ¿eh? Los orcos. Y eso que tenía una barbaridad. Vale. Uno menos. Me voy a darles bien ahí. Toma ataque. Sí señor. Eso que me suba. Otro coloso menos. Me voy quitando los importantes. Qué bien. Estas cuatro águilas hay que cargárselas ahora. A ver, me matará algo. Estas centauros están... Están sentenciadas. Están sentenciadas. Vale. Los guivernos. Me quedan tres. Vamos a darle un poquito a los magos. Eso es. Con las puer de piedra. Bueno, toca su coloso. Que ya no hace mucho. Con las puer de piedra voy a cargarme a las águilas arcanas. Puers de piedra. Me quita la mitad. Con los gnolls bajo otro más. Otro águila menos. Con estos vamos a reventar a los magos, está claro. Eso ya no me preocupa. Y ya, ya está. Joder, he perdió cosas, ¿eh? Tenían ellos unas fuerzas increíbles. Pero yo tengo demasiados cíclopes. Tengo demasiados cíclopes. Madre mía, el retardar. Y les toca a mí 23 cíclopes, que le van a meter una toña. Venga, ataque. No, no puedo aceptar que te encian. Qué pena. Venga, pues me lo bajo. A mano. Fuera. Eso es. Y con esta remato. Pues ya está. Ah, no. ¿Qué falta? Hola. Ah, las raksasas. Uh, se me habían pasado totalmente. Se me habían pasado totalmente. Vaya tela. A ver. A ver. Raksasas de mi vida y mi corazón. Ocho menos. Cuatro menos. Venir orcos. No debería haberlos juntado tanto, porque hacen ataque de área. Vale. Ah, le toca a mis 20 cíclopes, que le van a meter una buena toña. Venga. Venga, moveros. Toma, Toñón. Esto es por aquí. Se me habían pasado las raksasas. Menudo de leñas me ha dado. No, o sea, al final me baja todo. Los pesados. Ataque a distancia. Última oportunidad del héroe. Pues de piedra. Y solo le doy a los raksasasas, ¿no? Pues toma. Fuera. Vale. Lo hemos perdido, ¿eh? Lo hemos perdido bastante, pero bueno, hemos ganado. El Corruptor Recompensas. Después de una terrible batalla, Sabira recibió un golpe fatal. Despite toda su poder y magia, la muerte era un adversario que no podía esperar a derrotar. Nadie sabe lo que sucedió a Sabira después de que la dejó Ikkem en su gran expedición. ¿Dónde estás diciendo que eso fue su destino? Quizás. Quizás no. Soy un historiador, no un historiador. ¿Y qué pasó después? ¿Danan ha hecho el ritual de solstice? ¿Danan y Whistler se casaron y tenían muchos bebés? ¿Qué? ¿Podrían ser romántico? Bueno, el Urco. Bueno, el Urco. Bueno, la verdad es que se casaron en los miedos de tiempo y la legenda. Tienes que decidirán por ti mismo qué ending los dragones han elegido por Whistler y Danan. Este es el tiempo para mí para cumplir mi destino. El ritual de solstice traerá balance y harmonía a la magia de la forja elemental. Si no, al final sobrevivieron. Parece que los dragones están enviando un signo. que no se separen, que estás muy buena. Vale, hombre. Tengo que ir hasta abajo ahora. Yo voy a seguir construyendo. Que ya me conozco yo estos finales en las misiones. Vuelve al barco con los elfos del mar. Entra en la forja de los elementos para realizar el ritual con Danan. Y derrota los ejércitos de los hechiceros. Todavía quedaría algún ejército por ahí. Vale. El barco y Danan. Danan de frago de los elementos de los santiri. Esta es donde debe realizarse el ritual del solsticio. Bueno. Pues sigamos bajando. A tu ritmo. No puedo hacer el ritual, ¿por qué? A lo mejor es después. Después de que se vaya aquí el colega. Vamos a subirle el nivel por si acaso. Ahí. Bien. Subiendo magia y tal. Yo creo que primero tendremos que llegar aquí con nuestro colegui. Vamos, rápido. Vamos a ir pasando turno rápido. Yo lo acelero. Vale. Pues vamos a llegar. A ver. Ya está. Elige tu propio destino. Y victoria. Vale. Pues hemos acabado con la cuarta misión. No ha sido con... Con criaturas de los elfos. Muy a mi pesar. Seguro que el otro castillo que nos faltaba. Donde venían los héroes cansados. Los héroes estos pesados. Que venían aquí a quitarnos. Y nos han retrasado más que otra cosa. Era de los elfos. Pero es que ya con tanta raza. Pues mira. Cojo a los orcos. El otro que coge a los magos. Y se acabó ya. Al final. Habéis visto que los orcos son los que mandan. Porque luego la misión de los magos. Te dan una barbaridad de orcos. Así que... Y treinta y pico ciclopes. Los suyos los orcos. ¿Vale? Para que se vengan de los magos. Bueno. Pues nada chicos. Como os decía al principio. De este... De esta misión. Que serán un par o tres capítulos antes. Al principio del vídeo. Os conté de que voy a hacer un concursito. ¿Vale? Voy a hacer un concurso de... Para arreglar unas claves. Que tengo que me sobran. Ya iréis viendo algún avance. En algún... En algún vídeo. De todas formas haré uno. Con la portada de... Concurso de claves. Así que suscribiros. Si queréis participar. Miradme el Twitter. Soy Melkor. Igual que... Igual que se escribe en el... En el canal del YouTube. Y... Nada chicos. Suscribiros. Y darle like. Y lo de siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!